Hemos estado hablando con las autoridades locales y dicen que ellos piensan que estos ataques que se han incrementado en las últimas semanas en Gersón deben ser consecuencia de alguna contraofensiva que está haciendo las tropas ucranianas que ya se encuentran al otro lado del río Dnieper, que está muy cerca de aquí de donde nos encontramos. Sin embargo, los ataques son constantes. Solamente ayer la ciudad fue atacada en 30 ocasiones, dos personas murieron y esto es una situación que se repite absolutamente todos los días. Hoy, en este momento, suenan las alarmas, pero ha sido un día mucho más tranquilo. Sin embargo, volviendo a esta situación anterior, los habitantes nos dicen que lo más duro que han vivido durante estos dos, casi dos años de guerra ha sido cuando estuvieron ocupados por los rusos. Actualmente, desde hace un año, un poco más, han sido liberados por los ucranianos. Los ataques se intensificaron. La ciudad está mucho más destruida. Solamente 70 mil personas viven de 300 mil que vivían anteriormente, pero aún así dicen que por duro que sea la situación, es mejor.